rosmarita apia cómo vencer el atraso tecnológico tenemos que ponernos en marcha si dejamos que pase el tren de los avances tecnológicos nos quedaremos en la estación del olvido por eso debemos ofrecer nuestros contenidos en múltiples formatos aunque no se vendan al principio ebook libro impreso audiolibros que la tecnología nos impregne nos ayude a desarrollar todas nuestras capacidades crear tutoriales o guías sencillas de cómo descargar un ebook cómo acceder a plataformas de lectura en línea utilizar aplicaciones de lectura estos recursos pueden ayudar a tus lectores menos familiarizados con la tecnología aprovechar al máximo las opciones digitales permítanme una vez un amigo muy querido de cierta edad ya le pesaban mucho los libros y yo le dije compra un kinder lee libros electrónicos al principio lo vio como algo imposible ahora todo lo que lee es tecnológico hay personas que tienen largas horas de viajes esas personas compran audiolibros pongámonos a la vanguardia de la tecnología realicemos vídeos de cómo enseñar a los lectores a utilizar dispositivos que participen en círculos de lectura en línea como lo tiene siempre de lectores con el círculo de lectura milenio a través de zoom la interacción puede ser útil para resolver dudas y proporcionar apoyo individualizado miren a partir de la pandemia nosotros nos reunimos por zoom tenemos cobertura global nos ven desde el panamá el interior incluso en países extranjeros de panamá para el mundo y hemos creado una comunidad en línea a través del programa sociocultural siembra de lectores establece ese espacio virtual redes sociales foros páginas web que los lectores puedan compartir experiencias hacer preguntas recibir ayuda y relacionarse con la tecnología fomentar la colaboración entre unos y otros los que están más adelantados y los nosotros debemos crear esa hermandad para que todos podamos acceder a los cambios tecnológicos al implementar estas soluciones podrás apoyar a tus lectores adaptar tecnologías a garantizar el disfrute de libros a participar en actividades relacionadas con la lectura en el mundo yo he tomado varios cursos con el profesor Javier Galo de España como pasarse al mundo online y ahora he tomado varios de inteligencia artificial además él es tan gentil que graba videos gratis los animo a que se suscriban al canal de Javier Galo y vayan desde un inicio pónganse a la vanguardia de la tecnología que la tecnología no los agobie que la tecnología los ayude a disfrutar más de la lectura y de conversatorio sobre sus lecturas